Muy buenos días, un saludo cordial y fraternal a nuestros maestros y maestras de Colombia y a toda la comunidad educativa. En medio de esta pandemia, damos nuestro abrazo fuerte, fraterno, solidario, de fortaleza y de vigor a todas las familias, a todos nuestros sindicatos filiales, ya que han fallecido varios compañeros y compañeras, maestras y maestros, y también integrantes de su grupo familiar. Todas nuestras sentidas condolencias en este momento tan duro, tan crítico. Por eso seguimos insistiendo en que debemos cuidarnos, debemos estar en casa, compañeras y compañeros. Hay que proteger la vida de todas y todos. En segundo lugar, queremos ratificar la actividad para el próximo lunes, 3 de agosto, allí en una gran jornada nacional de protesta por la defensa de la vida y la salud. Decirle no a la alternancia, no a la presencialidad. Hoy el gobierno nacional sigue y persiste en su necedad frente al tema de la alternancia. A lo cual nosotros hemos tomado la determinación conjunta con nuestra junta nacional de decirle no a la alternancia, no a la presencialidad y donde convoquen presencialmente o a través de este modelo que el gobierno pretende implementar, vamos a estar en desobediencia civil. No vamos a ir a la institución educativa porque hoy no están las condiciones de bioseguridad, no están las condiciones para proteger la vida de nuestros jóvenes y nuestros niños, de nuestros docentes, de nuestros directivos docentes, por supuesto de nuestros padres de familia, ni mucho menos de los administrativos. Por último, le seguimos exigiendo al gobierno nacional que cumpla verdaderamente con la implementación de cada uno de los acuerdos pactados y firmados el año inmediatamente anterior, como la consolidación de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, también la convocatoria a los nuevos ascensos y reubicaciones de los maestros y maestras vinculados a través del decreto ley 1278, la consolidación del estatuto único de la profesión docente, también el tema para que les regresen las vacaciones a nuestros maestros y maestras de Colombia, ya que el gobierno nacional unilateralmente las quitó, se las ha negado al magisterio colombiano. Compañeras y compañeros, seguiremos en la lucha, seguiremos defendiendo la educación pública, seguiremos exigiendo mejores condiciones para nuestros jóvenes y nuestros niños, toda la comunidad educativa y por supuesto para el magisterio colombiano. Vamos a seguir en unidad, en fortaleza y seguiremos defendiendo como siempre a FECODE y a nuestros sindicatos filiales. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy.